¿Te acuerdas, Leocadia, de la poesía que saquea el pueblo? Qué hermosa está la mañana, Leo. La luz del sol centellea, las flores dan sus perfumes, sus rumores, la arboleda. Lleno de encinas está el monte, rica de fruta la vega, el río con muchos árboles, ¿no lo sabéis? Es mi aldea. Eso es. Ese es el mejor modo de introducir un pueblo. Paquita tiene una gran memoria e infinitos recuerdos de su vida en La Mancha que el hijo ha derramado en las películas. Todo el cine de Pedro Almodóvar, el que muestra su lado más tierno y el deliberadamente provocador y furioso, tiene algo de Paquita. Es su madre y está en la raíz de la vocación de un niño que siempre soñó con el cine. Si él tenía 10 años... ¿Quién? ¿Yo o papá? Tú. Venía en los cromos del chocolate... Claro. ...a vagarme, que era tu preferida. Que tú conservabas aquellos cromos, porque decías, igual que a vagarme, voy a ser yo. Menos guapo. La casa familiar, encalzada de Calatrava, es un microcosmos en el que se mezclan sentimientos y creencias. Los recuerdos de la etapa escolar con los primeros premios del director. Las ausencias, casi siempre dolorosas, con los momentos más felices de una familia unida. Está en el corazón de la mancha, una tierra hermosa y dura a la que Pedro Almodóvar aprendió a querer a cierta distancia. Su padre, que en paz descanse, me recomendó mucho. Paca, no consientas que Pedro se salga de la telefónica. Hija mía, que tiene ahí su porvenir, que el día que sea mayor, tiene su buena paga. No lo consientas, que lo que él quiere es una aventura. ¡Sorpresa! ¿Pero qué haces tú aquí? Hola, Pepi, ¿qué tal te va? Muy bien, ¿y tú? Mira, te traigo un regalo. Antonio Almodóvar murió sin conocer el éxito de su hijo la misma semana que se estrenaba Pepi Lucibón. Lo que iba a ser un corto más, terminó convirtiéndose en un largometraje de culto. Un clásico del cine de medianoche. Se arrodó aprovechando los fines de semana durante año y medio y costó cuatro millones de pesetas. Fresca, disparatada, escatológica y transgresora, Pepi Lucibón era un signo de los nuevos tiempos. Nadie hasta entonces se había atrevido a tanto. ¿Qué tal con el boxeo? Bien, me mantiene en forma. No sé para qué. Acaba agotada. Se pasa todo el día con el balón. Y a mí... Al principio eran muy guarro. Mamá, eran los ochenta. ¿Cómo que eran muy guarro? Eran muy guarro. Y... Y yo no me gustaban. Yo me... Sabes tú que me gustan las cosas muy ordenadas. ¿Y ahora se va a convertir usted en una crítica de las películas de su hijo? No. Pero si usted no las veía las películas, mamá. No. Es verdad, no las veía porque tampoco tenía necesidad de verlas. Pero las vecinas les decían que pasaban cosas bastante cochinas en las películas. Decían, me decían las vecinas, tiene mucha cama. Las películas de tu hijo tienen mucha cama. Y yo veía que a ellas no les agradaba. Y decía yo, qué vergüenza cuando mis vecinas vean todo esto, por Dios. Y ahora, nuestro concurso, elecciones generales. La gran sorpresa de la noche. Elecciones consiste en que el que tenga la polla más grande, más esbelta y más descomunal y más perfecta, será nombrado rey del resto de la noche. Era tan solo el comienzo de un director autoridacta que tenía muchas cosas que contar y una gran intuición para hacerlo. El estilo Almodóvar fue cuestión de poco tiempo. El que le bastó para pasar de estrella del cutre pop a símbolo indiscutible de la movida. El que le convirtió en prototipo de la modernidad. En el cineasta español más internacional. Un grupo armado chiíta ha sido capturado hoy en Madrid, según informan fuentes policiales. Mujeres al borde de un ataque de nervios se convirtió en la película más taquillera del cine español y en un éxito mundial. Es una de las cuatro películas en las que colaboró su madre, la primera persona que le enseñó a distinguir el hilo invisible que une la ficción y la realidad. Ella le leía las cartas a las vecinas, pero no le leía lo que ponía la carta. Porque ella ya conocía la vida de las vecinas y conocía sus necesidades, sus anhelos, las cosas que les preocupaban, sus problemas. Entonces ella, a lo mejor, le escribía a la hija. Y en la carta le ponía todo lo que la madre quería oír, todo se lo decía. Y yo estaba al lado de mi madre, leyendo, y digo, pues si no le pone eso. No le pone... Y entonces, cuando nos salíamos de la casa de la vecina, le decía, pero mamá, ¿por qué le ha dicho usted todo eso? Si no dice, no pregunta por la abuela, no pregunta por el padre. Yo sé que a ella, a ella le gusta mucho que yo le haya leído eso, y yo le he leído lo que esta mujer quiere oír. Y fíjate, pues, después pensando en ello, yo creo que esa ha sido la gran lección que yo he tenido de la relación que hay entre la realidad y la ficción. Es exactamente eso. Nos ha salido filósofa. La filósofa se va al lavabo que está muy estreñida. Si no me pongo supositorio de glicerina, no cago. Quita, ¿o quieres que salte con pértiga? El hiperrealismo, la optosia cómica o dramática de lo cotidiano, el modelado de personajes corrientes, por más que parezcan extravagantes, el pueblo, paraíso idealizado en el recuerdo, la madre, generosa o castradora, son las constantes de un cine personal hecho con claves tan cercanas al director como exportables. Oye, que no me entiendes yo que vas a tomar pastillas, ¿eh? No he venido al campo a descansar con unos amigos. Me parece muy bien. ¿Qué hay que comer? ¡Déjame! Cuidado, que niña. Qué gana tengo que venga su madre y se haga cargo de ella. Hija mía, me tiene. ¿Qué hay? Pues pisto. Hay pisto. ¡Muy rico! Fríes antes todas estas cosas en el aceite para que le dejes el gusto. Es como pancetita, pimiento, chorizo, los ajos. Y lo sacas y en este aceite... Es la comida semanal de una familia corriente. En la mesa hay migas, tropezones, tortillas y pimientos secos. Menú manchego en casa del director con su madre y sus hermanos. Son los que nunca fallaron, los que hicieron oídos sordos a la maledicencia de algunos vecinos cuando todavía estaba lejos, el día en el que Pedro Almodóvar daría nombre al parque ferial de su pueblo. De alguna rima se acordará. Bueno, paisanos, muchas gracias por venir. Mi corazón se queda aquí. Eso me enorgullece mucho. Eso... Es cosa que me encanta. Digo que se lo ha ganado. No, porque ¿cuántos del pueblo hubieran querido que hubiera llevado el nombre de cualquiera del pueblo? ¡Viva Almodóvar! ¡Viva la madre que te parió! Naturalmente había mucha gente en el pueblo que no le gustaban mis películas, mamá. Pero afortunadamente, he hecho ya 13 películas, nadie ha perdido dinero con ellas, usted tiene todo lo que quiere y todo lo que pide, y la última va a can. O sea que, ¿nos podemos quejar? No. Esta misma tarde el equipo de la película ha hecho a pie caminando por la croissette el paseillo triunfal hasta el auditorium en el que se ha proyectado todo sobre mi madre. Había mucha expectación que no ha sido defraudada ante el último producto de la factoría Almodóvar. Una película sobre mujeres que se dejan la piel y que apenas la enseñan, de desnudos interiores y sentimientos universales que administran seres marginados y excéntricos. Lo de menos es que el padre se haya puesto tetas. Creo que eso es secundario o es banal, que los sentimientos son mucho más profundos, y yo quiero hablar de otras cosas. Y creo que en todo sobre mi madre la gente pasa mucho de toda esa pequeña parafernalia, que al fin acá forma parte de la vida de las gentes y que ve la película con la naturalidad con la que yo la he hecho. Y ese es el gran éxito. Ese para mí es el mayor éxito que he conseguido con todo sobre mi madre. Mi amiga y yo queremos dejar la calle, pero tenemos que trabajar, ¿verdad, Manolita? En lo que esté ahí, aunque esté limpiando escaleras, da igual. La verdad es que no hay mucho más. Bueno, basureras, o aprender aquí en el taller a hacer artesanía. Manteles de petit pois, centros de flores secas... Sentaros. Pues yo casi prefiero de basurero. Yo, por ejemplo, miro alrededor y la vida, comparada con la historia de la película, no se queda corta. Yo tengo muchos amigos en situaciones muy parecidas a los personajes de la película. O sea que no está tan lejos. Bueno, es que es eso. ¿Dónde está el baño? Ahí recto. Todo sobre mi madre nos acerca al interior de personajes heridos, exiliados en su propio cuerpo, de mujeres que por una u otra razón han aprendido a fingir. Es la película número 13 de Pedro Almodóvar, que este año cumple 20 como director. Y ha supuesto el bautismo de una nueva chica Almodóvar. Se llama Antonia San Juan. En la ficción es la agrado, un travesti tierno y duro. No voy a ser discreta. El personaje estaba escrito como para alguien de 50. Y entonces, pero lo que sí estuvo claro fue que él me lo fue haciendo como, me lo fue haciendo un traje, me fue haciendo el traje a medida. Y yo colaboré en lo que pude también en cuanto a dejarme hacer. Quiero decir, yo no salí en ningún momento pensando quiero salir guapa, no le racaneé al personaje en nada. Oye, agrado, ¿tú sabes conducir? Sí, de joven fui camionero. ¿Ah, sí? En París, justo antes de ponerme las tetas, luego dejé el camión y me hice puta. Qué interesante. Mucho. Yo diría que más que de gente corriente estamos hablando de la vida. Quiero decir, en la vida todo va mucho más allá de lo que va en las películas. Quiero decir, lo más raro, lo más extraño que nos pueda parecer pasa en la vida. De manera que casi todos los personajes de Pedro, además, no hay ninguno inventado. Casi todos tienen una base real. Casi todos están inspirados en la propia vida. Casi todos son más o menos parecidos a casos que él conoce, a cosas que él conoce y, desde luego, todo le sale de una forma natural porque lo imprime él, esa naturalidad. Es decir, todo eso, si lo damos en tono de farsa, evidentemente es farsa. Si lo damos en un tono naturalista, como es el caso de Pedro con sus películas, la gran base del trabajo con Pedro, además, y de la realidad del mundo de Pedro es que ocurre todo de la manera más natural del mundo. Para mí no es especialmente difícil... Marisa Paredes es la única actriz de este festival que figura en el reparto de dos películas a concurso. La primera es todo sobre mi madre y la segunda, El coronel, ya no tiene quien le escriba, de Arturo Ristein. Su carrera pegó un giro feliz cuando protagonizó Tracones lejanos, aunque su primer papel para Almodóvar fue en Entre tinieblas. Allí coincidió por primera vez con Cecilia Roth. Me provocó muchas cosas, Manuela. La quise muy rápidamente. Me parece un personaje de una enorme generosidad y de una enorme solidaridad. Entonces, me da la sensación, me dio la sensación y tuve todo el tiempo la necesidad de aprender de ella cosas y de mirar desde sus ojos que tal vez antes de conocer a Manuela no lo hacía, de hecho. Y una de las cosas que me provocó, es cierto, fue muchas ganas de ser madre. Francia dobló la rodilla hace años ante el cine de Pedro Almodóvar. Casi nadie se acuerda de que en 1988 los seleccionadores de este festival rechazaron por considerarla demasiado comercial mujeres al borde de un ataque de nervios. Posteriormente rectificaron su error y en 1992 Pedro Almodóvar venía a Cannes como miembro del jurado. Posteriormente ha ido recibiendo las máximas condecoraciones que Francia reserva para el mejor cine. Los franceses me adoptaron inmediatamente, incluso me adoptaron después de mujeres y en ese momento quiero decir, me han bombardeado verdaderamente con condecoraciones, tengo todas las condecoraciones, todas las medallonas, todas de caballero, de las artes y de las letras y de la legión de honor. Tengo todos los pins más importantes de Francia, los tengo. Y porque es verdad que a ellos la cultura y el cine para ellos y cultura les preocupa mucho. Léeme algo, como cuando era pequeño. Esta escena representa una vieja fantasía de Pedro Almodóvar, la de su madre leyéndole a cámara los textos que más le han influido. Un proyecto inacabado, una deuda sentimental que ha saldado en parte con la película. Cuando Dios le entrega a uno un don también le da un látigo. Cuando Dios le entrega un don también le da un látigo. y el látigo es únicamente para autoflagelarse. Pero... Oye, Blacita. ¿Estás aquí? Sí. ¿Cómo estás? Bien, voy al pueblo. ¿Vas al pueblo? Sí. Yo también voy. No, yo de haber sido mi madre 40 años más joven habría tenido esa vez de directora de producción. Ha sabido sacar siempre el dinero en el momento justo. Sí. Mi padre traía animales que era riero y verdaderos pencos ya, quiero decir, mulas, burros, ya en un estado deplorable. Ella los vendía como si fuera el caballo de Gary Cooper. Dedicada a las mujeres que luchan, todo sobre mi madre se ha convertido en el penúltimo homenaje del director a su primera musa. Tiene 83 años, es una heroína de lo cotidiano, se llama Paquita y es la mujer que mejor le ha comprendido, el ser que más le conmueve, el arquetipo con el que el director de cine ha modelado la psicología de sus mejores personajes. Gracias. 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 ¡Gracias!